Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos despejados con algunas nubes. Las temperaturas aumentan hasta alcanzar los 17 grados de máxima y los 11 de mínima. Vientos fuertes de poniente. En Chipiona también cielos despejados con algunas nubes y temperaturas que aumentan. Las máximas alcanzarán los 16 grados y las mínimas se situarán en los 13. Vientos también fuertes de poniente. En Rota vientos fuertes de noroeste y cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantienen alcanzando los 18 grados de máxima y los 11 de mínima. En Trebujena cielos con nubes y algunas precipitaciones. Las temperaturas se ascienden alcanzando los 18 grados de máxima y 9 de mínima. Vientos fuertes de noroeste. Mañana martes 9 de abril amanecerán Sanlúcar a las 7.59 y la puesta de sol será a las 20.55. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera bajamar será a las 0.50 y la siguiente bajamar a las 13.02. La primera pleamar será a las 6.43 y la siguiente pleamar a las 18.58. Mañana tendremos 12 horas y 56 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14.27.